Con 10 años Comencé prácticamente Ahorita cumplo 10 años Comencé en enero En el 2000 Si no me equivoco En el 2010 El inicio fue muy importante porque comencé en una carrera Por Trero Grande Ahí fue donde comenzó el atletismo Donde me invitaron a una carrera Quedé como en cuarto lugar, entonces vieron el talento Y a pesar de los 30 años Ya comencé muy viejo Porque yo comencé A experimentar cosas Que en el atletismo que es 10, 21 y maratón Entonces yo creo que eso me ha servido mucho Para mobrar internacionalmente Y prepararme Para poder hacer las cosas Deportivamente mejor Porque yo antes era ciclista Y nunca hubo apoyo aquí en Pérez de León Nunca hubo la motivación Entonces en el atletismo fue lo contrario Donde las empresas se dedicaron A ver el talento A Jonathan Varela El famoso loco El atletismo como le dicen Y ahí estamos Haciendo podios nacionales e internacionales Yo no sé Yo la última vez que conté Fue como Como Unas 450 carreras Esa fue la última lista Que tuve Porque yo todas las medallas Las tengo guardadas Y ahí es donde llevo el control Internacionalmente La carrera en Los Ángeles Porque fue Algo Muy bonito Porque prácticamente Ahí fue donde Comenzó La experiencia internacional Y ahí es donde está Mi mejor marca En maratón No he podido mejorar En cuatro años Esa marca Y después En Costa Rica La experiencia ha sido bonita Porque Correr en Pérez de León Para mí es un orgullo Es Es un halago Y Y me siento feliz Venir a participar En eventos Como las carreras Que me han abierto Las puertas Como la Carrera de De Cade Sur Digamos Y Y las de Rivas Que son carreras De pueblo Y de ciudad 100% pesetero Igual que Que hay lunadas Como dicen La más complicada Es Ha sido Los Ángeles Porque yo no No sabía nada de inglés Un país extraño Donde Donde las cosas Son diferentes Y Y después Cuando uno llega A hacer una carrera En un país Donde Se habla solo inglés Y usted no tiene Con quien hablar O como comunicarse Eso es muy triste Porque eso me pasó En Virginia Ahí nadie habla español Solo inglés Y Y prácticamente Me la he jugado Poco a poco Pero ya En el inglés Lo domino un poquito Pero si Ya Ya más suerte Y más Más ágil Porque Porque un atleta Tiene que ser Tener dos idiomas Por lo menos Español e inglés Para poder Jugarse a nivel internacional Si Estamos esperando Este año Que nos den el número Para Tokio Para ir el otro año Y falta Londres Que es un poquito Complicadito Porque es un sorteo Ahí Dan el 10% De las inscripciones A los latinos Entonces Estamos esperando Porque En noviembre Fue Nueva York Y fue una carrera Muy complicada Mucho frío La topografía Como Costa Rica Y si Yo creo que Las majors Son las mejores Del mundo Y pienso Terminar en En Dubai Si Dios quiere Por ahí en el 2027 28 Las participaciones Entre 40 mil Y 50 mil Corredores Son las majors Son las 6 mejores Maratones del mundo Está Chicago Boston Berlín Y Nueva York Falta Tokio Y Londres Pero vamos a ver Si nos dan el número Este próximo año Para ir el otro año A Tokio A tener una experiencia más En lo que es Asia Continente Asiático Y yo creo que es importante Porque Los costarricenses Son muy pocos Que van a Al continente Asiático Y Ticos No han terminado Las majors Y muy pocos Y si en Pérez de León No hay majors Corredores Entonces necesitamos Corredores Que sean majors En Pérez de León Porque eso es Es un orgullo Para un país Cuando hay corredores majors No, no, no Tenemos más Preparaciones Para maratón 10, 21 Yo creo que Las limitaciones Están en la mente Y el apoyo Siempre va a existir Cuando la gente Lo apoya Lo motiva Y eso es importante Porque Uno trata De siempre Llevar Pérez de León Y Costa Rica En el pecho Con estas barbas Ya son Casi 40 años Son días de experiencia Y una bendición De días Para poder Estar fuera del país Y tratar de hacer Siempre apoyo A nivel nacional Internacional Estamos trabajando En Honduras Y después vamos Para Para Santiago Chile